¡Suscríbete al canal! Tienes un admirador secreto. Espero que no busque nada. Pues estoy mejor como estoy. Sobre todo después de irse y que ocurra mencionar a esas glicopollas. Como vuelva a ver ese desgraciado, te juro que le mato. Está bien. ¿Quién dice que es admirador mío? ¿Podría ser para ti? Si fuera para mí, se ha equivocado de foto. Salgo bastante bien, ¿eh? ¿Está hecho en el parque? ¡Suscríbete al canal! No hay nada escrito. Es como un puzle. ¿Con qué quieres jugar, eh? Creo que no le caes bien. O es que sabe que me gustan los misterios. Pero la próxima vez, cúrratele un poquito más. No te está gustando, ¿no? No. A ver qué nos ofreces hoy. Te parece currado. No lo entiendo. Hijo de puta. Cris, mira las ruedas. Voy a llamar a la policía. Has le valido y no volveré a poner un sobrio. No hace falta llamar a la policía. Mañana hablo yo con seguridad. Seguro que solo es un niñato. Eso espero. Me necesito pedirte un favor. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si te brindas te brindas te brindas de mis cines en ti, lo vamos a comprar un niño. No lo decías, niña. Otra nota. A nadie le gustan los chivatos. Esto no me gusta. Te dije que teníamos que llamar a la policía. ¿Por unas notas raras? No creo que sea para tanto. ¿Ya se cansará? Espero que tengas razón. Es tan propio de él. ¿Qué? Nada, nada. ¿Se piensa que me voy a poner a buscar la foto? Está aquí. Ya está, se acabó. Voy a llamar a la policía. No, por favor, no llames. ¿Quién es? Bueno, no sé quién es. Tengo mis sospechas. Lo que quiero decir es que... Alberto. ¿Qué? No hace mucho me llamó e intentó pedirme perdón. Yo no sabía qué hacer. Quería quedar, quería que nos viésemos y me agobí y le colgué. No quería decirte nada porque sabía que no te iba a gustar y que me ibas a regañar por cogerle en principio el teléfono. Y con razón, porque en parte yo también quería hablar con él. Me había convencido de que podía cambiar. Y que a lo mejor no era tan malo, pero empezaron a llegar esas cartas. Lo siento, Laura. Cris. Te lo tenía que haber dicho. Cris. Sé que no es tu intención causarle problemas. Pero lo que está haciendo no es normal, no es sano. Yo solo quiero que estés a salvo. No, no. Gracias. ¡Laura espera! ¡Ya sé quién es! ¿Laura? ¡Laura! ¡Laura! Laura ¡Laura! ¡Laura!